Fueron dispersados con gases. De esta manera la policía en Arequipa optó por retirar a los comerciantes que se congregaron para protestar contra el municipio. Los efectivos policiales habían pedido a los comerciantes retirarse del lugar, pero ante la negativa de estos, se vieron obligados a usar la fuerza para poder dispersar a este grupo de personas que permanecían en el lugar con banderas blancas y carteles en mano. Estas personas protestaron contra el cierre del centro comercial Andrés Avelino Cáceres desde mayo pasado. Los comerciantes piden que se les permita atender bajo los protocolos de sanidad reglamentarios y así poder pagar las deudas que tienen pendientes con entidades financieras. Varios comerciantes quedaron detenidos, entre ellos el regidor de la comuna arequipeña, David Zapata. Mientras esto sucedía en el centro de la ciudad, el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Chica, daba una conferencia de prensa donde pidió que Dios lo ayude a combatir la pandemia de COVID-19, luego de dar a conocer las estrategias para contrarrestar la acelerada subida de casos de contagios de coronavirus. Que va a ser la jefa de este proyecto y le va a explicar, para implementar lo que es la ibermectina hecha en Arequipa. Ya se han comprado los insumos y para este bien, nuestra doctora, tengo entendido que tendríamos que ir avanzando. Arequipa ya sobrepasó los 6.000 casos de SARS-CoV-2 y hasta el día de hoy se ha registrado la muerte de más de 150 personas. Gracias.